que siguen aquí en otro plano y así que estamos haciendo estos homenajes de dos semanas bien, sí, empezamos el día lunes en la pirámide de Teotihuacán el día martes fuimos a Tepoztlán y Cuernavaca el miércoles en Yautepec hoy llegamos ayer en Oaxaca, vamos a estar hasta el sábado del domingo al martes estamos en Mazunte luego tres días en San Cristóbal para terminar en el Defe 23 y 24, estas fechas particulares porque el 12 de enero era el primer aniversario del querido amigo Govinda nombre real era Jason Segovia era un gran maestro de yoga y un gran panadero hacía un pan exquisito y de hecho el día ahí que lo celebramos en Yautepec descubrimos que todos lo conocimos por el pan prácticamente vendía pan y muy rico y el 24 era el cumpleaños de Peps hubiera cumplido 32 años y estuviera presente todavía así que en el día de los 30 ha nacido una asociación CISCRACK que significa System Crack Crack de System rompemos el sistema y esto es lo que queremos hacer y así que en estos viajes se están involucrando varios amigos de los Peps, Pino, Govinda o también que no lo conocen pero que les ha gustado esta idea de compartir, de celebrar y de hacer amigos y de hecho es aquí ahora conmigo está Hugo Colín Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes a todos Cantador, luego le vamos a dar Cantador Morelense luego tenemos Manuel Tapia Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y hay otra compañera Mireille Buenas tardes Luego afuera tenemos Violeta y su hijo Adonai el amigo Texas Tex... 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 Texter Texter y entonces sí, va a ser algo divertido vamos a tocar un poco de música vamos a hablar un poco de grabados y vamos a decir por qué estamos aquí y qué nos ha traído entonces vamos a dar bien la palabra a Hugo que era un gran amigo de Govinda de hecho, Govinda me presentó a Hugo y con Hugo y Govinda había un plan de ir a Europa a tocar por el segundo aniversario del fallecimiento de Peps que fue el 5 de julio 2015 faleció el 5 de julio 2013 Govinda no pudo venir vino Alex y sí, Hugo vino allá en Italia así que le paso la palabra, la energía el chulel el chulel toma el micrófono así es, pues sí, es una historia bastante bonita porque pues yo conocí a Govinda precisamente por el pan él además de panadero también le gustaba hacer música y tocar percusiones yo me dedico a la música, entre algunas otras cosas y pues bueno eso nos acercó mucho y nos hicimos muy buenos amigos el Winkovich y yo y nosotros venimos de Morelos, de Yautepec y en Yautepec estamos haciendo también pues algunas alternativas principalmente culturales y esas alternativas que nosotros lo llamamos festival del Censonte que fue un encuentro cultural de la comunidad allá en Yautepec dado que el ayuntamiento pues no nos daba respuesta el gobierno no nos daba respuesta para poder generar un festival en conjunto un festival cultural en conjunto pues la ciudadanía nos organizamos para empezar a hacerla nosotros muchos de nosotros éramos poetas o músicos o pintores o escultores y dijimos pues nosotros tenemos el material y lo empezamos a hacer y esta propuesta fue la que Govinda hizo precisamente que que se interesara en llevar a Marco con nosotros porque Marco estaba promoviendo la moneda alternativa y pues nosotros ya estábamos trabajando en comunidad y lo único que nos faltaba era pues generar una economía alternativa y una economía que fuera pues local entonces eso fue lo que hizo que Govinda nos llevara a Marco y me presentara ahí entonces estuvimos en un contacto en un primer contacto donde a mí en esa primera impresión recuerdo que me parecía bastante descabellado porque le preguntaba ¿qué te dedicas? y me decías que yo imprimo dinero y yo le decía órale imprimes dinero pues imprime unos cuantos porque a mí me hacen falta pero ya luego pues fue en ese encuentro un poco ahí muy somera la información que tuvimos acerca pues del TUMIN y de los FAOROS y más billetes que existen ¿no? en Teposlan existe LOLIN y pues bueno con muchas dudas después hicimos un taller ¿no? un taller acerca de la economía alternativa o el dinero alternativo la moneda alternativa porque ahorita Marco a ver si nos lo puede explicar pero el asunto es que dinero y moneda no es lo mismo mucha gente pensamos eso pero después de escuchar las definiciones nos queda muy claro que moneda y dinero no es lo mismo a ver si ahorita Marco nos platica de ese asunto digamos que el hecho es que dinero y moneda serían sinónimos como plátano y fruta y entonces a veces el plátano es un fruto ¿no? a veces pero no es lo mismo y la idea es propio quebrar el monopolio de la moneda sobre la única forma de dinero y de hecho ya empecé a bien a llamarlo dinero numismático pesos, euros, dólares la palabra griega nomos entonces es un dinero por ley la moneda nacional y las otras formas que llaman dinero comunitario alternativo social, complementario de fácil se puede llamarlo comunitario o sea la comunidad da valor a estos pedazos de papel así que de una parte hay la ley y de una parte hay la comunidad y el reto es ¿logramos hacer acuerdo entre personas sin tener que a fuerza hacer acuerdos impuestos por la ley? esto es de sencillo y claro que la respuesta es sí se puede pero claro hay que ser un directorio más vasto donde uno pueda circular más la moneda y de hecho ahora con el compañero grabador Manuel que haces grabado que imprimió ese cartel en dos tintas en serigrafía y sí el grabador es un todo necesitamos alguien que nos haga un dibujo una imagen una promoción entonces qué gusto y también para hacer mi propio dinero para imprimir el papel moneda también hay que llamarlo papel moneda porque las monedas son de metal y de ahí viene la otra diferencia entre la moneda de metal que es de los Estados Unidos mexicano y el papel moneda que es del Banco de México Sociedad Anónima son dos dueños diferentes uno es el pueblo que se queda con los pesitos chiquitos y el otro son los extranjeros que se quedan con los más gorditos pero ya ahora hablamos más de yo creo que pasar la palabra a nuestro grabador Manuel Tapia de Izúcar Puebla Yo soy Manuel vengo de Izúcar y me dedico a la gráfica me encanta la gráfica y siempre busco proyectos como este la vida y las cosas se dieron conocí a Marco y hemos conocido en el transcurso de este viaje gente tan maravillosa que tenemos la misma óptica de ver las cosas platicábamos hace unos días de todo lo que estamos haciendo de lo que estamos aportando de lo que cada quien sabe música poesía en mi caso la gráfica y gente allegada a mí o familiares amigos me decían ¿qué? ¿a dónde te vas? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto te van a pagar? ¿cuánto vas a recibir? ¿cuánto va a generar esto para ti? no, o sea es un proyecto bien diferente bien alterno a lo que a lo que la sociedad comúnmente está acostumbrada a hacer algo a cambio de dinero esto es más enriquecedor esto es más más allá vale muchísimo más el dinero como el eslogan los amigos y el tiempo valen más que el dinero y eso se está haciendo realidad es palpable se está haciendo bien bien real buscar estos proyectos alternativos porque si buscamos por parte de asociaciones gubernamentales no hay ningún ningún apoyo o solamente dicen sí largas 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 aquí es cosa de hacer las cosas de aterrizar todas las ideas y de generar vínculos un montón de vínculos vínculos con gente afín a nuestras ideas y es lo que estamos aportando en este día en este viaje la cosa ahora hablando de Manuel cuando hace un proyecto lo presenta el gobierno tiene que ser todo ya hecho todo ya planeado planificado cuando este proyecto se está desarrollando se está haciendo mientras lo estamos haciendo porque no tuvimos que pedir a nadie a nadie financiamiento así que las cosas salen se puede caer algunas cosas vámonos otras personas se involucran perfectos aquí entonces ya lo empezamos a recordar hoy ya nos están escuchando por radio pero hoy nos pueden ver físicamente a las 8 de la tarde o noche en la librería en el espacio libre La Jícara que está en Colonia Figaroa aquí en el centro hay una escuadra de Santo Domingo calle Porfirio Díaz 1105 desde las 8 y va a tocar Hugo y ya hoy ahora invito a tocar porque ya es la 1 y 25 así una pausa musical y no solamente habrá música entre una parte y la otra del concierto de Hugo habrá una pausa con la proyección del documental del Tuming Economía Solidaria de Melissa que ganó premios y que es parte de lo hizo con la Universidad y con la UNAM y entrada libre y no solamente música y proyecciones sino el compañero Manuel hará impresiones en vivo impresiones en vivo de carteles del evento de disco si quiere traer su propia playera o si quiere añadir algo entrada libre 8 de la tarde Jícaro vamos a estar imprimiendo la gráfica también de un artista de Yautepec Morelos Isidro Rodríguez Isidro Rodríguez entonces es gran talento de los muchos talentos que hay en México que no tienen la apertura para espacios donde puedan exponer o donde pueda darse a conocer la gráfica de que ellos hacen y viene esto porque él hizo la gráfica para la portada del disco de Hugo que también lo van a conocer y tienen que estar ahí para llevarse un cartelito llevarse un disco y promover más estos eventos para que siga generando más gente talentosa bueno ahora empezamos para que puedan escuchar un poco la música el comentario y la letra muy interesante de compañero Hugo Colín vamos a compartir una cancioncita en primer lugar que yo le hice a un poeta que es un poeta venezolano y a un poeta amigo que se llama Edmundo que junto con con Govinda pues hacíamos algunos proyectos juntos él hace poesía y hace décimas y repentismo y bueno el asunto es que él está en un estatus delicado de salud y pues bueno habla un poco de que la gente no se va sino se mantiene en nuestra memoria en esta ocasión se llama Versos al poeta y es a un poeta quien está dirigido pero la dedicamos a nuestro amigo Pino a nuestro amigo Giuseppe y a nuestro buen amigo Govinda Madera dicta la latra que trinas que trinas en mi guitarra los versos como cigarras sin voz a la muerte recta Tú no morirás si sigue tu sentimiento arando mi pensamiento si sigue tu sentimiento tú no morirás de tus huesos el injerto la rima como rumo la décima es tu color papel y lápiz tu huerto desnuda cada palabra y enrédala con el viento para que las mentes abran como la gotita labra las piedras a paso lento la vida como la mar te azota y te da la vuelta para llevarte a la caleta y dejarte divisar la vida como la mar te azota y te da la vuelta para llevarte a la caleta y dejarte divisar meta tu voz es faro cuando la niebla se abruma ya todo se vuelve claro ya todo se vuelve claro las olas las olas las vuelve espuma tú no morirás poeta si sigue tu sentimiento arando mi pensamiento si sigue tu sentimiento tú no morirás poeta la vida como la mar te azota y te da la vuelta para llevarte a la caleta y dejarte divisar la vida como la mar te azota y te da la vuelta para llevarte a la caleta y dejarte divisar entonces les recuerdo esta noche a las 8 en calle Porfirio 10105 en la muy conocida librería-restaurante La Jícara entrada libre música proyección del documental de 13 minutos sobre el tubo el cortometraje y grabados impresiones libre entonces Circa no es la primera edición este viaje en México estamos en la segunda edición o sea Pepp falleció en el 2013 entonces ya el 24 de enero 2014 era el día de sus 30 años entonces 6 meses antes en un banal incidente en Madrid mientras estaba de regreso a vivir en Italia esto también es espantoso él estaba viviendo en la isla Canarias pero ya había cerrado ahí había cerrado trabajaba en internet entonces había escogido un lugar un paraíso terrestre donde no hace nunca frío nunca calor en la isla Canarias y podía trabajar en internet era ingeniero tenía un programa que falleciendo ellos la página no se ha podido desarrollar porque la gente no conoce el programa pero en su viaje de regreso se queda un día a París para celebrarlo con otro amigo y en esta dramática noche cae por la escalera del hostal y muere todavía no se puede creer que así de se fue así en el momento más ya había llamado a su mamá a Madrid diciéndole te espero mañana en Roma en el aeropuerto entonces imagina estos un amigo que tenía miles de amigos la noticia circula en el Facebook en internet y hay esta noticia dramática y los padres hijo único Peps era hijo único los padres la muerte por ellos entonces surge la idea de seguir los proyectos que tenía Peps y el principal que tenía Peps era la impresora 3D la impresora tridimensional ya él desde 2011 había compraba piezas y la montaba y lograba imprimir piezas en 3D y entonces ya había su laboratorio el Fab Lab y ese era su gran proyecto que entonces los amigos dicen vamos a hacerlo nosotros este proyecto del Fab Lab entonces también surge la idea de hacer una asociación civil y por qué no hacerla nacer el día del 30º cumpleaños 24 de enero de 2014 entonces claro yo de México no puedo estar allá entonces tengo que inventarme algo a mí me encanta organizar soy acompañador turístico organizador de viaje entonces y Peps me estaba escribiendo por email que quería venir a México a conocer esta maravilla entonces digo vale organizo un viaje para él y algunos amigos que se quieran involucrar y vino Chicho Francisco Capelano hicimos 8 días una locura porque de la pirámide de Teotihuacan Oaxaca Mazunte San Cristóbal DEFE en 8 días 4 noches de transporte entonces este año lo intentamos hacer más despacito de 2 semanas la cosa es que también había idea de hacerlo en el 2015 pero en el momento lo estamos empezando a organizar el 6 de noviembre de 2014 se muere otro mi querido amigo Pino Giuseppe Trezza que por increíble destino que fuera él Giuseppe faleció el 5 de julio de 2013 y Pino llega a México el 11 de julio de 2013 en plena situación de pánico entonces es increíble vamos a la pirámide de Teotihuacan donde conocemos Roberto Campos una guía indígena del lugar que es ahora la mesa directiva de la red de turismo indígena de México hay una página rita.org.mx entonces lo hace de aquí a Pino el año y luego Pino se va no es algo increíble entonces en el 2015 no se hace pero ahora se hace la idea es hacerlo también por Pino y el 12 de julio 2015 se va también Govinda por eso el CISC ahora ya no es solo por Peps sino es por Govinda y por Pino y claro por otros amigos familiares pero principalmente lo estaba dedicando a estos tres tres amigos porque eran diferentes muy diferentes entre ellos por ejemplo Pino era la clásica persona la más persona más normal pero en esta sencillez era propia su riqueza nunca se se enojó con alguien siempre estaba tranquilo sabía aprovechar de un atardecer de una bonita comida con amigos de un paseo no le gustaba el carro podía caminar horas pero no quería era autofóbico no le gustaba la computadora o sea era propio de otra generación se puede decir de otro estampo propio su sencillez no le gustaba tener pareja le gustaba ser solo más no decía solo porque también la sociedad te dice eres single no yo quiero me acuerdo ahí en en el rancho alegría que salió a estas charlas que estar solo ya te dicen que eres solo como como si a alguien te está faltando algo no la gente solita la gente individualmente somos todos individuos y lo mejor es también estar con pocos de amigos le gustaba mucho estar con amigos pero también le quedaba estar solito en tranquilidad entonces y Govinda era otro viaje espiritual músico y peps era toda energía toda energía y fiesta y música y pachanga entonces es que bueno que se están juntando los tres con los amigos de los tres porque la idea es hacer una red digamos una red de personas de amigos donde yo también llamo red de personas honestas porque nos desinteramos que la criminalidad está muy súper bien organizada de hecho las leyes son las leyes de la criminalidad organizada el estado está secuestrado por ellos el estado ya no sirve pelearse contra el estado porque el gobierno obedece a los bancos no hay otra duda obedece en Napoleón lo decía los banqueros están arriba de los gobiernos y claro los bancos instrumentalizan la religión para hacer todas sus maldades su homicidio su asesinio su inquisición logran ser las peor cosas justificándolas pero por Dios Dios no dio el respaldo entonces estamos de verdad en un sistema que mire México la riqueza que tiene México pero está en mano de bancos iglesias y gobiernos que cada día hacen en contra de ellos por eso el sistema crack de Peps que rompemos el sistema está perfecto aquí está perfecto porque aquí es donde más se necesita salir de este sistema explotador porque piénselo yo cada vez que estoy en el programa lo repito que la riqueza de México la pobreza es solo de papel porque hay una riqueza tremenda tremenda con todos los recursos los recursos el clima y de la escultura y de la capacidad que saben los mexicanos de hacer usar las manos hay artesanos sobre todo aquí en Oaxaca que sabes hacer maravilla hay artistas de todos niveles y entonces esto es un despertar de conciencia este proyecto estamos demostrando que la gente si sabe ser grabado sabe tocar sabe organizar se puede viajar usando muy poco dinero y también también siendo amigos de estos como es el caso de Mirey que está aquí porque es amiga de Manuel si quiere dan un comentario sobre la locura que ve de nosotros bueno a mí me contó Manuel de este proyecto que lo conoció más unke y bueno se me hace muy buena alternativa de economía alterna para que el capital se quede en la población y de vuelta en la población y no en los grandes bancos como tú comentas pero sí es un muy buen proyecto para empezar a cambiar la economía que tenemos en el país economía es cultura esto es un cambio cultural sobre todo además yo pienso que es una especie como de paradoja porque tú hablas acerca de romper el sistema pero el sistema lo que quiere es romper el tejido social entonces desintegrar el tejido social entonces nosotros rompemos el sistema uniendo el tejido social rompemos el sistema de crédito bancario estamos rompiendo hay que entender que el sistema que nos explota es el sistema numismático de leyes en las leyes que cada día en Italia por ejemplo uno no puede vender en la calle porque la ley te lo impide y aquí cada día es difícil más vender cosas porque hay que pagar impuestos entonces queremos romper el sistema de ley que nos atrapa uniendo el tejido social sin necesidad de leyes escritas y es eso reitero la ley desintegra la ley separa porque cada uno estamos peleando por nuestros derechos individuales y los derechos de comunidad los olvidamos los tenemos ahí pues guardados en un cajón porque todos los tenemos presentes yo creo que no hay individuo seguramente va a haber personas malas de personas malas ya de nacimiento pero yo en realidad no conozco ninguna no quiero asegurar porque es algo que tampoco lo he visto pero sí creo que todo mundo en una pequeña parte y en un lugar quizá muy inconsciente sabe que se necesita uno el otro y que si si yo tengo a mi vecino a un lado y lo conozco y fraternizo con él irremediablemente en algún momento podemos recibir o ayudar a este y así podemos hacerlo en servicios y como lo haces tú en el estilo de turismo yo vivo en Yautepec y tú vas a Yautepec te quedas en mi casa y pues ahí tenemos cuando yo quiero venir a Oaxaca vengo a tu casa y estamos así entonces es un modelo turístico que yo creo que nos funciona bien a través de la unidad y de hacer amigos sencillamente y es una una manera de 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 hacer bien presente que el pensamiento positivo atrae pensamiento positivo esta mesa es es signo de eso o sea Mireia de Santa Fe Italia Hugo de Yautepec yo de Izúcar esta mesa estamos en Oaxaca o sea allá afuera de ver un montón de gente pensando a mí me gustaría hacer esto a mí me gustaría darle cabida a espacios para la gráfica darle cabida a espacios para gente que hace poesía que pinta que toca que tiene ideas en común el pensamiento positivo atrae pensamiento positivo y eso esta mesa es una una prueba real de que si se pueden hacer las cosas bien diferentes y es una mesa tumista porque esto puede ser el tuming el papelito la otra moneda el dinero comunitario esto quiere reconstruir el tejido social tú en el tuming que ofrece yo en el tuming es para que la la misma sociedad o sea no nada más exista un medio de pago alternativo sino que la gente empiece a trabajar a ofrecer sus servicios para para bien de la misma comunidad o sea no es no es todos sabemos hacer algo todo todo mundo sabe hacer algo lo importante de esto es que empecemos a hacer lo que nos gusta lo que realmente podemos ofrecer de todisísimo corazón y eso es lo que se ofrece o sea no nada más es un pago este alternativo sino empieza a generar una nueva forma de economía de cooperación no de competitividad sino de cooperación la cooperación es lo que hace falta para que esta enorme enorme idea empiece a generar que ya empezó y que ya se está dando entonces nos estamos nosotros nos estamos bueno en mi caso yo me estoy me estoy anexando apenas a este y lo que venga y como venga que ofrece o servicio que producto ofrece con el tubing de manera específica de manera específica bueno yo yo tengo un taller de serigrafía entonces todo lo que pueda tener en base a la gráfica como carteles playeras vasos invitaciones promocionales para la empresa promocionales para tu negocio para que el pueblo el pueblo empiece a generar su propia economía muy bien y tu amigo Hugo que tumista Hugo yo el tubing tengo digamos que dos servicios porque tengo un negocio en Teotepé que es una cafetería ahí en el café pues también aceptamos tubing y pues soy músico entonces también bueno en la venta de algunos discos que los podemos hacer por tubing o incluso si hay oportunidad de tocar con un pago pues también podemos hacerlo con tubing o con pesos dólares euros violeta dice que ofrece violeta también mi compañera de la vida concubina esposa bueno novia cualquiera el equipo quiera poner amiga amiga si ella es dentista también acepta tubing dentro de su consultorio dental entonces pueden hacerse profilaxis limpiezas resinas amalgamas o cualquier cosa y un porcentaje del pago que deberían pagar en efectivo pues lo pueden pagar en tummins también en el caso del café y eso y no solamente tummins porque aquí aquí te recuerda del pago con tapetes porque no solamente fomentamos el uso de otra moneda fomentamos el uso de otra forma de pago claro entonces puede ser cualquiera forma de pago este es el problema que esto significa que cada uno puede hacer su propio dinero o la compañera que es veterinaria por ejemplo si en este caso bueno yo no soy tummins pero todavía todavía pero si voy a hacer la posibilidad de mis consultas poderlas usar ese ese billete en forma específica veterinaria ¿en qué? en pequeñas especies perros y gatos igual grandes especies pero muy poco pero si lo fuerte es perros y gatos medicina preventiva bueno yo creo que habría estaría de lujo que pudieras como contextualizar el asunto del tummins y la moneda alternativa para todos los que nos pudieran escuchar que no no saben de qué se trata la moneda alternativa de hecho los compañeros de Espiral Veracruz entre ellos a Juan Castro Soto en el 2010 en 80 personas decidieron hacer un acuerdo de intercambiar sus productos a través de un otro papelito en forma complementaria al pesos por eso este dinero comunitario se puede también llamar complementario o sea si un kilo de tomate costara 15 pesos uno puede pagarlo 10 12 pesos más lo que falta en tummins digamos 12 pesos y 3 tummins para llegar a 15 lo que el que vende y tomate con pesos y tummins ¿qué vas a hacer de los tummins? lo mismo que con el pesos o sea lo tiene que cambiar porque el pesos el tummins estos papelitos no se pueden comer no te calientan no son un medio y como tal uno tiene que a fuerza cambiarlo con otras cosas así que por eso también mucha gente dice que tummins y pesos al final son igual y no se cambia el sistema capitalista pero de hecho nosotros no queremos cambiar el sistema capitalista queremos cambiar el sistema de crédito porque una vez que cambiamos el sistema de crédito ya el capital pierde de importancia claro porque en una primera instancia yo pensaba cuando me presentabas a mi el tummins yo decía ok si yo te voy a comprar algo de 15 pesos y me vas a recibir 5 tummins luego ¿quién me devuelve mis 5 pesos? porque la mentalidad la primera mentalidad es decir ya estoy perdiendo 5 pesos pero no estás perdiendo 5 pesos estás ganando 5 tummins esos 5 tummins ¿dónde los vas a cambiar? pues con otra persona que reciba tummins si no hay alguien que reciba tummins pues la labor sería convencer a alguien de que reciba tummins porque esos 5 tummins al rato van a poder sustentar otros 5 tummins de la otra persona que tú estás dando entonces se va a generar más dinero existirán menos pesos pero esto va a fomentar que yo le voy a comprar más a Marco y Marco va a comprar más a mí porque es el modo de cambiar este dinero alternativo y si esto lo hiciéramos en todas las comunidades fortaleceríamos sin lugar a dudas los comercios de nuestra localidad si la persona que nos corta el pelo nos recibiera tummins iríamos con él no iríamos a la plaza o no iríamos a otro lugar si el de la pollería si el de huevo si el de la serigrafía si el dentista nos recibe pues cada uno empezaríamos lo mejor yo creo y a donde tendríamos que llegar es a cada uno producir algo además de dar un servicio para que nosotros podamos además de sustentar crear el dinero y en algún momento no necesitaríamos el peso el dólar el euro sino tendríamos nuestra propia moneda porque ya tendríamos los productos básicos para poder nosotros pues valernos por sí mismos y de hecho esto hace reflexionar que de hecho el tumi no serviría si no nos ponemos de acuerdo en evitar de comprar en Oxxon en Chedraui si compramos entre nosotros el dinero no se fugaría el peso no se fugaría y entonces uno dice ¿por qué entonces hacer el tumi? y ahí entra el aspecto muy poco conocido es que todos los pesos que circulan son un préstamo todos los pesos que pueden tener en sus billetes el gobierno de México lo ha tomado prestado al banco central sociedad no autónima puede parecer loco pero es así todos los euros que circulan euro de papel son los gobiernos de España de Italia de Francia de Alemania que lo han tomado prestado al banco central europeo esto es la surdidez o sea la folía la locura la cosa más más absurda que exista ustedes piensan ¿cuándo van a ganar y ganan pesos? si de hecho lo están comprando y no lo están rentando se vuelve suyo pero vaya a saber ¿quién la ha creado? la creación del dinero el dinero entendido como moneda nacional en este monopolio sinónimo dictadura es un dinero deuda el dinero se crea endeudando la gente entonces la cosa es ¿por qué no creamos un dinero dando crédito a la gente? o sea que el papelito de cinco tuming no tiene cinco tuming de deuda de algunas personas esta es la enorme diferencia entre el peso es el tuming el precio y es algo que no el economista no lo estudia porque la economía clásica está basada en un considera el dinero neutro neutro o sea lo considera gratuito eso es la trampa que nos hacen creer de hecho dicen que los billetes de pesos es tu dinero guídalo no son grabados dado que estamos aquí con grabadores hecho por la sociedad anónima banco de méxico imagínense que en lugar de escribir banco de méxico se escribiera un nombre de un artista antú el amigo de chapas que vamos a visitar él está prestando sus grabados al gobierno de méxico y cada año cobra intereses cobra la renta de su grabado porque mejor rentarlo que venderlo porque si luego lo vendo ya no me van a pagar nada si lo rento yo cada año cobro y la cosa más absurda es que cada año no sube el precio porque se cobran intereses sobre intereses es una absurda locura la gente no puede creer que sea así porque dice no, no puede ser así sí y hay una escuela de economía que es la escuela austríaca que ha dicho exactamente que el dinero no es neutro y que ha hecho la economía clásica lo ha sacado de la economía lo considera ortodoxos que ya no son partes porque también la economía clásica se basa en la escasez o sea algo vale si hay poco o dices si hay mucha agua como puedo vender agua al lado de un río que es buenísima entonces tengo que ir con esta agua en el deserto donde no haya entonces allí es escasa entonces no podemos por eso es América está en una abundancia tremenda que la gente no tenía que trabajar cosechaba los árboles daban por si y también el gusto de sembrar nos hace ver el trabajo como algo feo es la realización de una persona es la cosa que le da más satisfacción y de hecho cuando Hugo está viniendo a trabajar porque toca o Manuel está viniendo a trabajar ¿y cuánto te pagan? no te pagan estás loco y cuando porque el trabajo es gusto es satisfacción hay que saber encontrar las cosas que nos permite realizarnos en la vida y esto es difícil porque la escuela en lugar de hacer ese trabajo al contrario la escuela solo te forma en cómo sacar dinero de lo que sabes hacer y así que la gente entra a hacer algunos trabajos no porque le gusten porque piensa que va a ganar dinero y luego no es así y ha tirado años y años de su vida y esto está pasando en Europa la gente ha perdido muchísimo tiempo en la universidad aprendiendo algo pensando que le iba a dar dinero y ahora ya esos trabajos no hay y ya no sabes hacer las cosas que le gustaba y se suicidan porque hay que enterarse del primer mundo se suicida diario diario entonces si caros mexicanos quieren seguir estos ustedes quieren vivir a suicidarse quieren que su hijo se suicidan en su vida o quieren que su hijo trabaje por el bien de la comunidad entonces hay que cambiar completamente y de hecho un respaldo bien escrito son los libros de Iván Illich que vivía en México en Ocotepec por eso el otro día fuimos a encontrar Jean Robert que es un gran amigo de Iván que sigue todos los martes leyendo gratuitamente la obra de Iván Illich que en los años 60 criticó el transporte que nos hace más lento en los hospitales que nos enferman y la escuela que nos hace ignorantes porque yendo a la escuela dejamos de dar valor a todo lo que nos dan en los libros de escuela como cocinar reconocer el medio ambiente saberse sanar entonces si la importancia de los maestros y de hecho estamos en una escuela de maestros pero por eso están justamente luchando la sesión 22 contra la reforma porque ya no sirve ir a la escuela ya no es un lugar buen lugar para conocer amigos esto si el sistema social escolarizado como le decía Iván Illich está es es increíble que lo escribió en el 71 o algo así y estamos en el 2016 y es la misma cosa estamos pero hundidos en la en el sistema en el sistema que viene tras y tras y se hace como una cosa tan normal que así sea que así puede ser y podríamos seguir décadas viviendo de la misma manera como robots toda una mente cuadrada todo todo nada más sirve para esto para esto para eso y si no sirve para eso búscale o sea no no es cierto no es cierto todos los que los que están allá afuera todos sabemos hacer algo algo es que no así todos porque cuando la gente se pregunta para inscribirse a Tumen hay que ofrecer un servicio y mucho ya no lo no lo saben porque están acostumbrados a su sueldo del gobierno del estado y por la comunidad yo que se hace nada porque no he aprendido nada para trabajar por la comunidad dijo bien Hugo nos enseña el individualismo a competir a luchar entre nosotros y se iban y cuando lo escribió era optimista diciendo que mucho podían evitar de tomar el camino del progreso occidental mira ahora México yo ya los mexicanos los llamo gringos porque escuchan y comen casi las mismas cosas que los gringos vesten la misma ropa platicamos música pizza cine ya no son mexicanos los jóvenes de ahora son gringos nacidos en México así es platicamos que una de las chuladas que todavía tiene México es el desmadre que existe porque yo tuve pues entre comillas el placer de andar allá por tu país natal y la verdad es que es un país muy bonito si tiene mucha belleza arquitectónica y todo pero es un país demasiado ordenado y es un orden que da miedo porque lo que te refleja es que hay un control excesivo sobre la gente y en México no existe este control pero en México hay un desmadre y gracias a Dios que hay un desmadre porque eso nos permite tener aún libertad es que el desmadre se está reduciendo por las multas por las multas porque si no hace esto es como la reforma ahora del tráfico cada reforma es increíble como los últimos 20 años de cuando ha terminado la guerra fría porque hay que entender el cambio en la fin de la guerra fría esto que significa que ha cambiado el precio del dinero si antes los países que apoyaban Estados Unidos recibían dinero barato el precio del dinero era bajo y claro se desarrollaban porque presta a una persona el 2% y préstale a la otra al 20% quien se desarrolla más entonces terminada la guerra fría ya con estos países ya no sirve que me apoyen ya lo podemos chingar a ellos también y ha subido el precio del dinero ya entrando aquí cada vez que se entra aquí en la sesión 22 hay alguien que te quiere rentar el dinero si quieren rentar el dinero hay que entender que los pesos son grabados industrial del Banco de México y nos lo quieren rentar ¿por qué no hacemos un papel nosotros y no lo rentamos como los amigos del TUMIN? así que cuando dicen que TUMIN y peso son lo mismo están diciendo algo totalmente equivocado te hacen creer que sean lo mismo porque nos hacen creer que es el sistema económico el problema no es el sistema económico el problema es el medio de intercambio el principal problema porque podemos pasar a una economía socialista pero si sigue siendo el dueño el medio capitalista o sea la moneda es un medio con fines de lucro el pesos y entonces si de verdad queremos pasar a un modelo económico socialista primero tendríamos que socializar la moneda hacerla la moneda comunista que significaría un pesos comunistas que sería nuestro no sería no había que rentarlo a los extranjeros y entonces esto es importante porque muchos dicen que la única solución es el socialismo y diciendo esto toda la gente de la derecha no sabe qué hacer por eso seguimos cada día peor porque derecha e izquierda en lugar de unirse se pelean y cada vez el IJOM y bancos ganan más es increíble por eso yo vine a luchar aquí en México porque es más barato porque aquí el euro de manera loca los cambian a 19 si no cambian el cambio de la moneda pesos euro pesos dólar siempre México será explotado es normal es algo matemático y como matemático es la burbuja del dólar que está a punto de explotar porque el sistema de intereses sobre intereses es matemático llega a un punto en que va a colapsar y antes de este colapso matemático los banqueros los dueños de la religión los creadores crean guerras mundiales entonces estamos a punto de la explotación de la terza guerra mundial pero no pasa nada estamos ya peor de una guerra ahora estamos viviendo peor de una guerra la calidad de la vida ha enormemente caído al piso enormemente no solamente en México sino en Italia del sur del norte en Estados Unidos en Brasil es un nivel tremendo la gente necesita dos, tres trabajos y no aguanta nos hacen creer que estamos en el mejor de la sociedad de la civilización es tremendo la tristeza en que estamos viviendo tremendísimamente tremenda no hay palabra para describir la tristeza en que estamos viviendo y sobre todo ahora con internet con el facebook con las relaciones sociales están desapareciendo che que tristeza pero si es crack una esperanza una luz que todo se puede porque solo nosotros tenemos que decidir si dar valor a otro pedazo de papel si dar valor a trabajar a cambio de otras cosas si dar valor a las cosas que no tienen valor monetario si dar valor a las cosas que la televisión dice que no valen y entonces empezamos a creer primero en nosotros y en la otra persona hay que creer dentro de nosotros y aquí en mexicano yo creo en los mexicanos porque son gente que sabe hacer muchas cosas y son demasiado buenas eso es el problema de los mexicanos se dejan explotar con una facilidad sencillez tremenda y la prueba está que a rato en la jícara puedes ir y puedes escuchar muy buena música puedes llevarte un disco y sin pagar puedes llevar algo a cambio usar el famosísimo trueque entonces puedes llevarte una obra un cartel serigrafía de un gran artista o sea el maestro Isidro tiene una gráfica muy buena y te la puedes llevar sin dinero que puedes no puedes puedes llevar a algo puedes no sé cualquier cosa o sea de eso se trata ese tipo de eventos de que la gente empiece a crear conciencia de lo que se piensa de lo que se está alcanzando no de lo que se piensa de lo que ya se está alcanzando con estos proyectos y si hablando de trueque hay que entender que hay trueque directo y multitrueque esto es una diferencia también importante porque el trueque directo tú con un intercambio de producto consigue el producto que quieres o sea tiene grabado si quiere un disco intercambia el grabado por el disco lograste pero se puede hacer un multitrueque o sea el que te vende el disco que tiene disco no quiere el grabado pero sabes que quiere azúcar entonces tú intercambia el grabado con el azúcar primer trueque y luego regresa con el del disco y le intercambia el azúcar por el disco esto se llama multitrueque y de hecho esto es la función de la moneda del dinero nosotros conseguimos pesos a cambio de nuestro tiempo y servicios porque sabemos que con el pesos puedo lograr puedo ir a comer en la bisnaga que hace Tatum en diferentes restaurantes puedo comprarme la ropa puedo decidir luego que voy a hacer con el pesos por eso es un multitrueque pero también con la función de multitrueque ha sido la obsidiana la sal los caracoles la leña el cacao el oro eran producto uno hacía el primer trueque para tener algo que no se echaba a perder y que la gente aceptaba esto es así que no hay que estar en contra del dinero hay que estar en contra en el precio muy caro de la renta de las monedas entre comillas nacional hay que focalizar bien las enfermedades porque si no entendemos bien de donde viene la enfermedad podemos tomar varios medicamentos y cada día estaremos peor entonces reflexione bien México tiene todo productos y servicios y gente que trabajar solo le está faltando en crisis la forma para intercambiar las cosas están faltando los papelitos entonces si ya empezamos a darnos crédito con el solo hecho de darnos crédito resolveremos el problema empezaremos a darnos oh Hugo toca me dejo de ahí un poquito de música presenta la canción bueno pues una canción que justo habla un poco de un oficio de los oficios más viejos y nobles yo creo que existen en el mundo que es el del campesino y pues bueno es una canción que se llama precisamente canción canción del campesino y es un homenaje a los que todavía se atreven a cultivar se atreven de una manera amorosa o de una manera orgánica ¿no? este pues el campo y en particular el maíz ¿no? esta es una canción como un resultado que que vi de de un cuate que se llama Tomás él está en el estado pues de Morelos y él siembra maíz y pues más legumbres y las vende en mercaditos alternativos ¿no? y acepta TUMEN y acepta muchas cosas y bueno es una canción que habla un poco de esto y bueno lo valora y tratándose de amor el amor del campesino que es la tierra su destino y de sus sueños labran tu amor piel morena piel morena pintor del horizonte escultor del verde monte te dedico mi canción y tratándose de amor el amor del campesino deberá tener buen tino para ser buen sembrador piel morena piel morena piel morena andando tu pie desnudo acaricias cada surdo aunque siembras con dolor es la tierra yendo cumbro des corazón. Tus manos parecen mío, cuando sostienen semillas, libres aves amarillas, dejas al viento volar. Vien con ella, vien con ella, tu sembrar es una danza, y la lluvia es la esperanza que vuelve tu corazón. Vuelo a tierra, sí, vuelo a tierra yo, vuelo a tierra bendita, preñada con brotes del corazón. Vuelo a tierra, sí, vuelo a tierra yo, vuelo a tierra bendita, preñada con brotes del corazón. Creo que esta es la mejor invitación para que vengan estas noches a las 8 en La Jícara, calle Porfirio Díaz, 1105, un poquito más arriba del Santo Domingo. Música, documental, grabados, discos y pues amistad si quieren también ahí pueden encontrar. Chulada. Chulada. Algo más, mire ahí. Ahí, perfecto, lo buscaba. Adonai, Violeta, dale. Para el cierre, un comentario así. Ado, saluda. Cerramos. Bye. Bye. Ahí sí, dale. Cerramos. Nos despedimos. Muchísimas gracias por haber escuchado aquí este discurso loco que traemos. Y pues esperamos que podamos encontrarnos por ahí. Están nuestras redes sociales si quieren agregarnos. En mi caso hay una fanpage de lo que hago musicalmente que es Hugo Colín, así H-U-G-O y luego C-O-L-I-N en Facebook. Y el PAX, que es el café donde estamos en Yautepec, que es PAX, P-A-X, X, es PAX con doble X, CAFE. Y así lo encuentran también, PAX CAFE o PAX Yautepec, lo pueden buscar. Ahí nos encuentran si quieren conocernos, compartir un poco algunas cosas. Ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias también de mi parte. También hay un fanpage en el PAX que es Tapia Impresiones de Inizúcar. Cualquier cosa que yo pueda servir de lo poco que sé, estoy a sus órdenes. Y un espacio abierto para toda la gente que le gusta la gráfica, que le gusta ilustrar, que le gusta mostrar y que no tiene espacios, busquen. Ahí podemos hacer cosas bien interesantes y crear más vínculos. Gracias. Pues muchísimas gracias por tener este espacio, que siga creciendo la red, para que sea cada vez más fuerte este movimiento. Bueno, sí. Esperamos en la tarde visitar a los compañeros del taller gráfica libre, Adrián y Betty. Luego en el Fab Lab de los Tampa 3D de Nayeli, arriba de Oaxaca. Y sí, yo soy Marco Turra Favro, así me encuentran en el Face. Favro es el apellido de mi madre que allá en Italia no se usa, pero aquí en México aprendí a usarlo. Luego hay la página de la Syscrack Giuseppe Porcia, así viene en el Facebook. O la página de internet syscrack.org. Y syscrack es la S-Y-S, que sería System. Y crack, escrito con doble K, con doble K de Kilo. Syscrackamos el sistema, rompemos el sistema.org. O también nos encuentran en graficamaya.org, en turismo.t, en intercambio.com. Y más, y un pensiero también a mi pareja Adriana, a Julián, mi bebecito que está en la guardería. Así que tendré más tiempo. Y a la abuelita, a la abuelita Antonieta, que ellas falleciendo en el 2000, me ha iniciado a este pensiero espiritual. Y a César, mi gemelo fallecido el 4 de junio 2009. Nacimos el mismo día, en el mismo hospital. Diferentes padres. Pero sí, 7 de marzo del 72. Entonces, así entró el concepto de la espiritualidad. Y veo que trae una energía, una positividad. Que sí se puede, a pesar de toda la... de dónde estamos, aprovechamos estos momentos críticos. Porque sí, el sistema está a punto de pasar del dólar a la moneda china. Así que intentamos hacer el Syscrack en el medio. Syscrack. Chulé. 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 Chulé la. Es rojo, es rojo. Este. Sí.